Ese día, entre las 11 y las 2 de la mañana, se escuchaba un ruido. Nunca nos imaginamos la situación. Procedió a descuartizarla y guardar los trozos de su cadáver y los cuchillos dentro de coolers. Con esta declaración, Denise Llanos Lascano, madre de Ámbar, delató a la PDI el asesinato de su hija. Su rol en la investigación por la muerte de ella es de testigo, por haber inculpado hasta ahora al único imputado, Hugo Bustamante. A continuación, veremos varios registros inéditos. Uno de ellos es su testimonio ante la policía. Soy pareja de Hugo Humberto Bustamante Pérez por más de un año. Tenía conocimiento que él había sido condenado por un homicidio, pero eso nunca me importó. Sin embargo, mi hija Ámbar siempre demostró rechazo hacia su persona y mucha desconfianza, ya que decía que era un delincuente. Cuando se había perdido el rastro de la adolescente, comenzó una presión de los vecinos hacia Hugo Bustamante. ¿Dónde está? Le preguntaban en acaloradas discusiones. Yo le digo, le digo, le denito de pasar un poco, porque sí que va a caer la duda usted. ¿Qué es el rastro? Ámbar. Ámbar. Tres días después de la desaparición de Ámbar, es decir, el primero de agosto, su madre vino hasta esta unidad policial que está en Villa Alemana. Vio su primera declaración. ¿Qué dijo? Todos los meses Ámbar iba a mi domicilio a solicitar el dinero donde llegaba y me decía, ya pues vengo a buscar mi plata, pásame la plata. Su forma era medio prepotente en pedirme las cosas. Respecto a la relación de Ámbar con Hugo, solo era el saludo, porque en un principio Ámbar dijo que no quería que estuviese conmigo ya que sabía sus antecedentes. El 29 de julio Ámbar llegó temprano a la casa que su mamá compartía con Bustamante. Ámbar llegó alrededor de las 9 horas ingresando al domicilio donde conversamos entre 5 a 10 minutos y le pasé por mano 130 mil pesos. Que se retiró del domicilio a eso de las 9.15 horas. Debo hacer presente que Hugo en todo momento se encontraba en la pieza desde donde solo saludó a Ámbar. Tras su declaración, Denise Llanos se fue de la unidad policial sin decir absolutamente nada del crimen de su hija. Ella ya sabía. De por qué esta señora guarda silencio, de por qué esta señora miente, más allá de que pudiera estar o no amedrentada por el imputado. Esta persona tuvo los medios y los mecanismos que le permitieron en su momento denunciar, que le permitieron avisar. Carolina es vecina. Decidió grabar una conversación con Denise Llanos cuando ya se sabía de la desaparición de Ámbar. Se hizo pasar por una compañera de curso. Y no han sabido entonces nada de ella. Nada, pues si yo te digo, yo le paso la plata que le manda el papá, pues como está tan pesa y prepotente. Entonces yo llego, le paso la plata y le digo chao, chao y le hago una vez. Ah, pues... Y a mí lo único que me dice que está en la casa de una amiga, de otra amiga, de otra amiga, de otra amiga, de otra amiga. ¿Cuál amiga? Ninguna amiga tiene nombre. ¿Qué te pareció extraño de esa conversación? Todo, todo. Porque nosotras estábamos súper preocupadas, fue súper angustiante todos esos días. Entonces ella no tenía ni una gota de preocupación. Nada, cero. Estamos todas las amigas súper preocupadas y... Pero ya hicieron la denuncia, carabineros, algo así, usted ya. Yo no la hice una amera, me enteré por la misma cuestión, porque a mí me dijeron, me dijeron, ¿cómo me pusieron a la amiga y yo la me la llevo a botar? ¿Qué pudiste percibir en su voz? Que estaba nerviosa también, porque si tú te fijas en el audio, sale la pareja de ella también atrás como conversándole, o sea, diciéndole lo que tenía que responder. ¿Postabaste? Claro. Por eso yo la llamé, porque me conseguí el número de usted con otra compañera. ¿Se ha tenido que estar con una amiga? No. ¿Sí? ¿Se equivocó? No, mi hijo se equivocó, dijo que estaba en la casa una amiga. Esa conversación fue el 30 de julio, un día después del crimen de Ámbar, pero en toda esta historia hay alguien que ha colaborado para esclarecer la dinámica de todo, y que hasta el momento no había hablado. Ella escuchó golpes la noche del crimen, y fue una de las primeras en alertar sobre su desaparición. La declaración de una vecina, quien escucha ruidos de golpeteos que ocurren durante la noche. Ahora vamos a conversar con una testigo clave de esta historia, quien entregó su testimonio a la PDI. Por estricta petición de ella, vamos a resguardar su identidad. Entre las 11 y las 2 de la mañana, por lo menos con mi esposo, cuando nos fuimos a acostar, se escuchaba un ruido, que lo escuchamos los dos. Es como que estuvieran golpeando, pero era como bien lento. ¿De qué tipo de golpe? Como esto, lo mismo que le dije a la PDI, era este tipo de golpe. Ese lento, pero era como un golpe. Su declaración está en la carpeta investigativa del caso. Nunca nos imaginamos la situación. Ya, después, yo pienso que por ese ruido, también, después yo me puse a mirar los whatsapps de aquí de la Junta de Vecinos, y nos enteramos que esta niñita estaba perdida. Ese fue el 29 de julio, día cuando se perpetró el crimen. El 6 de agosto, Denise Llanos y Hugo Bustamante fueron ubicados por la PDI en el sector Yuyiu de Limache. Ese día, Denise dio su segundo testimonio a la PDI. Ahora se iba a delatar a Bustamante. En su declaración a la PDI, ella asegura que él asesinó a su hija en un momento en que ella no se encontraba en la casa. La ámbar, después que tú saliste, volvió a buscar su teléfono. Instante en que ambos se encontraban dentro del inmueble, ella se había puesto agresiva y comenzaron a discutir. Instante en que procedió a pescarla, le puso algo en su boca y la esposó para seguidamente violarla. La versión de que la madre no estaba en la casa es puesta en duda por la mujer con quien ámbar vivió sus últimos días. No, ámbar, de hecho, ámbar ni siquiera entraba a esa casa. Ella recibía su dinero en la puerta, ella no entraba. Andaba con su teléfono siempre en el bolsillo y decía, no, yo no lo suelto porque capaz que me lo quiten. La distante relación de ámbar con Hugo Bustamante es ratificada incluso por la hermana del imputado en su declaración ante la policía. De acuerdo a la relación que tenía ámbar con Hugo, por ser este último pareja de su madre, la desconozco debido a que ella no ingresaba al inmueble, teniendo contacto solo con su madre desde el portón, siendo bastante distante con Hugo. Según Llanos, el 29 de julio, día del crimen, luego de entregarle la plata a ámbar, se fue a quedar a su departamento de Limache. Solas con su hijo tuvimos acceso a los mensajes vía WhatsApp que Denise tuvo con Hugo Bustamante durante esa tarde. Mañana nos vemos. Estoy tranquila. Me avisas la hora. Amor, te extraño. Muchos besitos. Que te vaya bien en todo. Según el testimonio de Denise, fue al otro día, cuando ella regresó a la casa de Bustamante, que él le confesó todo. Después de haberme confesado lo anterior, me amenazó diciéndome que debía seguirlo a donde él fuera, que debíamos salir de este lugar, permanecer escondidos y que si yo hablaba sobre el hecho, me mataría a mí, a mi hijo y a mis padres. Este video corresponde a un mes antes de lo ocurrido. Ámbar disfrutaba los éxitos de su artista favorita, Rihanna. Esta era la canción que más le gustaba. Era por su letra, que en español una parte decía, cuando me abrazas estoy bien. ...nos mostró el último estado de WhatsApp de la joven. No te dejes intimidar por los miedos en tu mente. ¿Y qué hay en cuanto a la relación previa entre Bustamante y Ámbar? Su madre también comentó aquello a la PDI. Cuando ella supo sobre su pasado delictual, lo echó de la casa. Además, Hugo me decía que ella lo miraba en menos. Accedimos al último informe que entregó la Brigada de Homicidios a la Fiscalía. Aparecen las evidencias más importantes, los coolers donde encontraron los restos, esposas, cuchillos, las llaves de ámbar, las zapatillas que utilizó ese día el imputado, Hugo Bustamante. También apareció otro elemento que nombró la fiscal en la audiencia de formalización. ...molera, manchada de sangre que estaba junto con el cadáver de la joven que dice Hugo Bustamante. Con estos antecedentes, el resultado de la investigación criminalística de la PDI es clara respecto a la participación que la madre podía tener en el crimen de Ámbar. Se considera evidentemente extraño y dudoso que no haya tenido conocimiento de las intenciones de Bustamante Pérez o que no pudiese haber sido testigo presencial de los hechos. La policía también pone en duda su versión sobre que el celular de Ámbar se había quedado en la casa de Bustamante y que el adolescente haya decidido regresar en busca de él. Llanos no indicó hora exacta de ese episodio y la PDI abre la posibilidad de que ella haya estado en el lugar al momento del crimen. ...inmediatamente hubiese regresado al inmueble del imputado a recuperar el aparato, teléfono, lo que da cabida a que Llanos Lascano pudiese haber sido testigo presencial o cómplice o encubridora de lo sucedido. Por último, ese mismo día Llanos se fue junto a su otro hijo a su departamento de Limache. Esa acción concluyó en lo siguiente para la PDI. Se deduce sería para permitirle a Hugo, en solitario, efectuar las acciones realizadas con el cadáver de la víctima. De lo anterior se logró detectar un comportamiento planificado y alineado por parte de Denise en cuanto a los actos realizados y por realizar del imputado. Este informe policial fue entregado el 7 de agosto a la Fiscalía Local de Villa Alemana. El día anterior, tras la confesión de Denise Llanos, el Ministerio Público había decidido dejarla en calidad de testigo. Ella mencionó dónde se encontraba el cuerpo, qué es lo que el imputado le había dicho que había hecho. Entonces, en ese sentido, ella, si bien en un principio no había contado nada, ahora sí decide hablar y es por eso que ella está en calidad de testigo y no en calidad de imputado. Intentamos tener una declaración actualizada de la Fiscalía respecto al rol de la madre de Ámbar en la investigación, sobre lo cual el Ministerio Público declinó referirse. La semana pasada, a través de las redes sociales de la institución, la fiscal regional de Valparaíso explicó las razones. No tenemos ningún elemento hasta ahora para establecer que ella haya estado presente cuando este hecho ocurre. Y sí es efectivo que ella lo supo antes que todos nosotros, digamos, lo cayó, pero eso no constituye la comisión de un delito. La Fiscalía ha señalado, además, que la madre de Ámbar, tal como ella lo dice en su declaración, podría haber estado bajo amenaza de Bustamante. En el desarrollo de esta historia han aparecido videos del recorrido de la pareja cuando no se sabía de la ubicación de Ámbar. Por ejemplo, aquí, en este local chino de Villa Alemana, compraron algunas cosas para luego ir a pernoctar a Jiu Jiu. ¡Justicia! ¡Justicia para Ámbar! ¡Justicia! ¡Justicia! Cuando Hugo Bustamante fue capturado, firmó un documento a las 16 horas con 5 minutos del 6 de agosto en la Brigada de Investigación Criminal de Limache. Decía, en mi calidad de imputado y en presencia de mi abogado defensor, manifiesto que hago valer el derecho a no declarar ante los oficiales de la PDI. Posteriormente, lo haré. Bustamante está en prisión preventiva con estrictas medidas de seguridad. Mientras la investigación, que podría determinar eventuales responsabilidades de la madre en el asesinato, sigue en curso. El cuerpo de la víctima, Ámbar, sigue siendo analizado en el servicio médico legal. Así luce la fachada de su hogar. Se transformó en un centro de peregrinación. Sus amigos, cercanos y su círculo íntimo le brindan todos los días homenajes.